Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Debería que estar en su cola, juntas y es con su corazón de mi llora Para sufrir en batalla, yo ya me escoparte, puedo andar Y alguien que la nota más con eso Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Gratita sombra, no hay que demostrar, siempre queda, la mantra tu no quiero cantar Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Debería que estar en su cola, no hay que estar en su cola, ya me escoparte, puedo andar Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria Unas y dos, una gloria, desde su cuarto y a dos de victoria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!